Curiosidades sobre Utah Lerdam, el diamante del patinaje. Infancia y primeros pasos en el patinaje. Utah Lerdam, nació el 30 de diciembre de 1998 a Gravenzande en los Países Bajos. Empezó a patinar cuando solo tenía 4 años, y a los 6 consiguió su primera marca personal. Su amor por el hielo la ha acompañado desde entonces, alimentando su ambición y su deseo de superación. Primer título con solo 19 años. Utah ganó su primer título de campeona de Holanda en los 1.000 metros en 2018, con solo 19 años. Este temprano logro llamó la atención del mundo del patinaje y marcó el inicio de su ascenso a la fama. Campeón del mundo y de Europa en 2020. Lerdam 2020 fue un año de éxitos sin precedentes para. Ganó el título mundial en los 1.000 metros, y el oro europeo en los 1.000 metros. Estos éxitos la consolidaron como una de las patinadoras de velocidad más fuertes del mundo. Una personalidad social. Fuera de la pista, Lerdam es conocida por su participación en las redes sociales. Comparte regularmente actualizaciones sobre su vida, entrenamientos y competiciones, y sus fotos han atraído a un gran número de seguidores. Su perfil de Instagram, en particular, cuenta con 4 millones de seguidores. Amor por la moda. Lerdam es conocida por su afición a la moda. Suele aparecer con ropa de diseñadores famosos, tanto en sus apariciones públicas como en sus fotos en las redes sociales. Esta pasión por la moda también la ha llevado a crear su propia marca de ropa. Lerdam y el Team Ico. Punto en 2021, Utah Lerdam dejó el equipo Regeborg para unirse al Team Ico, junto con su pareja Kunferbey. Este paso marcó un importante punto de inflexión en su carrera, permitiéndole centrarse más en sus objetivos personales en el patinaje de velocidad. Embajadora del cambio climático. Lerdam no solo se dedica al patinaje de velocidad, sino que también es una activa defensora de la lucha contra el cambio climático. A menudo ha subrayado la importancia de proteger el medio ambiente, y ha expresado su apoyo a diversas iniciativas para reducir el impacto medioambiental del deporte. Récords de Instagram. Tras ganar el Campeonato del Mundo en 2020, publicó una foto de celebración que alcanzó el millón de me gusta en menos de 24 horas, todo un récord para un atleta holandés. Música y patinaje. Una curiosidad bastante inesperada sobre Yuta Lerdam es su relación con la música. Muchos aficionados no saben que la patinadora utiliza la música como parte integral de su preparación antes de las carreras. Lerdam ha confesado en varias entrevistas que tiene una particular lista de reproducción de canciones motivadoras que escucha antes de cada competición para cargarse y concentrar su energía. Yuta esta práctica es un ejemplo de cómo integra elementos de su estilo de vida personal en su rutina atlética, creando un equilibrio único entre su vida privada y profesional.